Tráigame en unas cervezas porque quiero emborracharme Ando un poco adolorido porque mi novia se ha ido De tanto amor que le daba creo que se enfadó la ingrata Para antes suba el estéreo que quiero escuchar dos vicios Después póngame el tenampa pa' recordar a mi chata Luego se mamó el becerro por si es que me puso el cuerno Se fue sin decirme nada, fue una hija de latiznada Solo me dejó una carta cuando llegué del trabajo Me dijo adiós para siempre, gracias por tus buenos tratos Pásame la otra botella, la otra ya se me acabó Ya miro un poco borroso o será que ando baboso Traigo una espina clavada y no sé cómo sacarla Se fue sin decirme nada, fue una hija de latiznada Solo me dejó una carta cuando llegué del trabajo Me dijo adiós para siempre, gracias por tus buenos tratos Me dijo adiós para siempre, gracias por tu objetivo